de lo que quiera, amén, manos en el castro con los ojos Aleluya Dios mío hermano, amén ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre, y a la iglesia ¿Cómo está? En victoria Siempre estamos en victoria, siempre lo voy a atajar, siempre lo voy a decir porque el Señor nos la puso en nuestras manos para que nuestro gozo sea eterno junto a Él gracias a su poder y su gloria Aleluya bendito Dios Santo, poderoso y bueno ¡Qué bueno eres papá! Yo de verdad el Señor me había dado un tema hace varios días atrás y pues va a ser lo que predicaron ayer yo me dije, pero Señor, ¿cómo va a ser? pero sí, me lo ha confirmado porque hay un enemigo que hay que vencer hay unas armas que hay que rescatar hay una mente que hay que aclarar y hay muchos embustes que están metiendo allá afuera como el chiste aquel que yo le dije del pez que estaba dentro del lago para aquellos que no lo escucharon que no era un chiste sino es una realidad ¿verdad? envuelta entre animales donde había dentro de un lago dos peces y estos dos peces uno era un intelectual un ateo un superdotado de inteligencia pero al otro lado había un pez sencillo humilde supuestamente poco menos o mucho menos que un intelectual pero todos sabemos que el intelectual como se pasa inteligente nosotros le decimos canuto porque es un poquito más allá de ruto yendo no pueden ver y este pez le dice al otro mira tú ves esa carnada hum que bueno se ve vamos él se la quería comer el intelectual que tenía esos pezuelos sabía lo todo pero el menor intelectual le decía no le pegue la boca no te lo coma porque tú ves detrás de esa carne ¿qué es lo que hay? hay un anzuelo y ese anzuelo atrás hay un pescador tan pronto tú lo muerdas te vas a jalar y vas a abrir los ojos dentro de una sartén ahí te van a dolar y te van a comer y él le decía ah por Dios esto es lo último ¿cómo va a ser eso? si verdaderamente fuera de aquí hay más agua fuera de aquí hay más vida fuera de aquí no hay una sartén no hay un fuego que nos vaya a quemar y el poco intelectual le decía sí mira te lo voy a enseñar aquí está la carne la chuleta tú ves esa chuleta que está ahí tiene un ensuelo ve ese cable que va por ahí para abajo por allá abajo a lo lejos hay una persona que lo va a jalar tan pronto tú lo muerdas y él no creyó y adivina qué fue lo que hizo lo murió abrió los ojos dentro de la sartén y nosotros le decimos lo mismo a nuestros hermanos a los que ¿verdad? a los inconversos aquellos que se han apartado y muchos creen muchos dicen que sí es verdad te hacen caso otros no creen pero nosotros tenemos que hacer como la caralla tenemos que cumplir con nuestro trabajo de avisarle y predicar este evangelio a todo el mundo Dios los bendiga vamos a buscar ¿verdad? en el libro de hechos en el libro en el 16 16 capítulo 16 versículo 16 quería dejarle eso ahí ¿verdad? porque verdaderamente cuando hablamos mucho sobre 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 un tema en particular o mediante un tema es porque algo hay ¿verdad que sí? amén gloria a Dios aleluya lo pueden alabar mientras ¿verdad? buscamos que se la ven hechos 16 16 16 16 16 16 16 1 amén gloria a Dios aleluya como tengo el papelito grande muchos predican de mente otros de bosquejo y yo pues hago de las dos de bosquejo y de mente pero vamos para adelante y para el cielo gloria en el nombre del Padre y del Espíritu Santo hechos 16 16 y aconteció que mientras íbamos orando nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncia el camino de salvación y estos esto lo hacían por muchos días más desagradando más desagradando a Pablo este se volvió atrás y le dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora gloria a Dios le pido a nuestro pastor que nos lleve ante la presencia de Todopoderosos de Dios gloria a Dios gloria a Dios de tuya gracias Señor porque tu palabra se va a aportar Dios mío te pido que no se van a desayas oidores sino hacia el otro que no se van a y después que sea tu palabra la que sea dicha aquí Señor que sea el picante o aprenos ojos espirituales Señor y bendicen tu presencia gloria a Dios gloria a Dios santo aleluya gloria gloria a Dios gracias a Cristo aleluya gloria al Señor Jesús vamos a brincar bajo el tema no le desponga al enemigo no le desponga al enemigo y muchos de nosotros pues a veces nos montamos en el camino en la carrera pero le damos por al enemigo nos cansamos nos fatigamos y como dice el puertorriqueño nos rajamos y nos quitamos del camino pero en aquel momento este Pablo iba caminando ¿verdad? después de haber rescatado un arma ¿verdad? iba en dirección hacia la oración y se encontró esta joven a la cual predicaba le estaba diciendo anunciaba a todo el mundo el motivo por el cual Pablo estaba allí y confirmaba que este Pablo era un siervo de Dios del Dios altísimo pero lo que estaba dentro de ella detrás de ella era un ser ¿verdad? que un ser de adivinación un espíritu de adivinación que todos sabemos que no viene del Señor es enemigo del Señor y esta persona y esta persona este ser quería coger el pon ¿verdad? a través de la adivinación a través del anuncio de Pablo quería hacerse famoso entendemos ¿verdad? y daba voces a todos dando el anuncio esto le molestó a Pablo y lo reprendió en el nombre de Jesús algo bien importante aquí yo puedo ver cuando estaba leyendo esta lectura Dios mío si la persona estaba anunciando ¿verdad? de tu cielo pero detrás de ese anuncio había algo más y que es lo que hay algo más que Pablo no le dio no le dio al enemigo fue al demonio de adivinación que en el futuro ¿verdad? cual daba daba grandes ganancias a a a los amos de esta señora podría utilizar eso como referencia ¿verdad? como quien como quien dice nosotros fuimos los que adivinamos que Pablo iba a caminar Pablo iba a hacer esto y Pablo iba a hacer lo otro ¿verdad? pero el espíritu inmediatamente le dio esa furia ese malestar y lo reprendió en el nombre de Jesús y muchos de nosotros muchas ocasiones nos pasa lo mismo y no nos damos cuenta y aquí nosotros vamos a hablar de qué forma podemos identificar esos enemigos que quieren coger por durante nuestro camino y lo tenemos que reprender en el nombre de Jesús de tan pronto no nos demos cuenta porque aquí no hay pompa a nadie aquí el único que tiene poder Padre es el Espíritu Santo y no es pompo que ellos son los que nos llevan es Dios mismo el que nos lleva a nosotros a la mano y ahí no va a domar nadie el Espíritu que va el Señor y el alma la cual va a cruzar el camino pero la carne ni ella no se vista que no se va que no va no se va a montar tampoco la carne se va a quedar aquí y cuando estaba leyendo estaba examinando la lectura y me vi sobre la carrera que tenemos que terminar en esta carrera que comenzamos como cristianos todos y cada uno nosotros habíamos tomado gracias por la voluntad del Señor por la misericordia de Dios porque si no llegase por la misericordia de Dios ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí y pude ver como en Mateo 7.14 ¿verdad? lo pueden buscar lo cual le era así rapidito dice porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan y nosotros somos agraciados porque la hemos hallado gracias al Señor Todopoderoso sin embargo dice que estrecha ¿verdad? es la puerta que la puerta no puede caber de dos en dos de tres en tres o por multitud simplemente que es una una puerta sumamente estrecha que a lo mejor tendrán que pasar de lado el significado de esto es que se nos va a ser difícil la entrada por esa puerta porque es estrecha pero también en Hebreo dice Hebreo 12.1 dice por tanto nosotros también teniendo de alrededor de nuestro tan grande nube de testigos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante cuando dice que despojemos de todo peso ahí va a abrir los ojos pero espérate Señor de todo peso todo aquello que cuando un buen atereta o una persona que va caminando o va a llegar a otro lugar entre más peso tiene más difícil se le hace la travesía el camino si usted puede ver los camiones para sacar la visión de carrera como tal como atleta póngalo de otra forma un camión cuando va subiendo una cuesta que eso todo el mundo lo entiende cuando va vacío sube bien fácil pero cuando va lleno va estibado hasta arriba como decimos los puertorriqueños que difícil se le hace y de la misma forma el atleta cuando va corriendo que tiene su mochila que tiene su tenis en vez de tenis tiene zapatos o quizás tiene unas botas rústicas quizás tiene una camisa manga larga quizás tiene un casco un casco de acero mientras va corriendo esa carrera arranca las millas y empieza a desprenderse de un montón de cosas que en el camino le va a ser dificultoso llevarlo y a última hora no lo va a necesitar porque el señor quiere que nosotros nos deshagamos de todo eso y para decir con exactitud de todo eso es el pecado el cual nos llevamos desde que nacimos ¿verdad? porque nacimos en esta carne y caminamos en ella en la carne pero militamos en el espíritu por eso nosotros debemos de quitar todo ese peso que tenemos encima y para hablar sobre a quienes le vamos a dar pum a quienes no le vamos a dar pum debemos identificar el enemigo ¿quién es este enemigo? ¿quién es este enemigo que nos aguanta durante esta carrera? ¿quién es este enemigo que nos pone trabas en el camino? nos dificulta el camino ¿quién es este enemigo? todo el mundo dice y todos sabemos todo aquel que está dentro del evangelio todo aquel que está aún así en el mundo sabe que el diablo es un enemigo mortal pero él no es el único enemigo también tenemos la carne y también tenemos el mundo que son enemigos sumamente difícil pero Cristo es bueno Cristo es bueno ¿verdad? el Padre es bueno porque él dijo yo he vencido el mundo y esa victoria nos la dio a nosotros a su fiel por ende si él pudo él nos dio el ejemplo nosotros también podemos hacerlo y cuando estamos hablando de la carne yo quería identificar lo que es la carne en sí los armamentos que tiene la carne para aguantarnos por nuestro camino ¿verdad? para llegar a esa puerta angosta a esa puerta de la salvación y vi en Galatán en el libro de Galatán Galatán 5.16 dice digo pues andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y ahí podría identificar que los deseos de la carne siempre están dispuestos a sobresalir en nosotros pero el Señor nos dice que no que no satisfaga esos deseos de la carne y esos son los deseos que nosotros tenemos que aguantar en el 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis y de hecho Pedro había dicho en un momento dado que se sentía que se sentía con un aguijón el cual él lo llevaba al pecado constantemente en su mente y él no queriendo llegar al pecado pero constantemente lo acusaba y le pedía al padre que le quitara ese aguijón pero el padre le decía espérate no, no, no ahí es donde yo me glorifico sigue ahí que tú lo vas a vencer si yo lo vencí tú lo vas a vencer y sin embargo cuando vemos la diferencia entre la carne y el espíritu uno tira para arriba y el otro tira para abajo siempre están oponiéndose siempre lo que nosotros decimos ese viejo hombre ese viejo ser antes de nosotros llegar a Cristo siempre quiere sobresalir y tomar posesión de usted como tal y nosotros no podemos hacerlo no podemos dejarlo que sobresalga Aleluya Aleluya pero soy guiado por el espíritu ¿verdad? no estoy bajo la ley si somos guiados por el espíritu por el espíritu ¿verdad? no estamos bajo la ley y la ley sabemos la letra sabemos que la letra mata y aún más si en el espíritu muchos de nosotros deseamos yo soy uno yo soy uno lo que siempre le pido el señor que me dé conocimiento de la palabra de la letra como tal en su totalidad de decir bueno en Mateo capítulo 1 dice tal cosa versículo tal dice tal cosa tal 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 con exactitud y lo busco y es deber de todos nosotros saberlo ¿verdad? porque es el de espada ¿verdad? en la cual nosotros vamos a hacer la feita al diablo pero no tan solo ese es un armamento que nosotros tenemos a nuestro favor sino que el espíritu santo que mora dentro de nosotros que nos va a renagullir y nos va a decir a nosotros ¿qué tenemos que hacer en todo momento? la carne está así la carne te va a decir yo quiero la chuleta yo quiero mirar para allá yo quiero ir para acá yo quiero satisfacer los deseos de la carne pero el espíritu le dice no, 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 no ya tú no eres cualquier cosa ya tú eres un hijo de todo poderoso ya tú eres un siervo de Dios ya tú eres una persona santa una persona separada para Dios por tanto tú vas a hacer lo que el espíritu diga y si el espíritu tan pronto uno llega a un pensamiento en el cual sabemos que es pecado el espíritu inmediatamente dice no, 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 no deséchalo porque de los ojos cuando entra por los ojos se mete al corazón y produce pecado y el problema no está que cuando entre por los ojos porque los ojos siempre los vamos a tener abiertos es inevitable el problema está meterlo en el corazón y convertirlo en pecado y ahí es donde nosotros podemos caer y el espíritu no quiere eso el padre y el espíritu santo no quiere eso por tanto nosotros tenemos que ser guiados por el espíritu y él dice el señor dice que si somos guiados por el espíritu no necesitamos la ley como tal aunque si necesitamos la ley porque tenemos que conocerla para vivir por ella pero se nos hace más fácil la carrera sin embargo cuando leo estoy leyendo en el 19 ¿verdad? dice manifiestas son las obras de la carne que son y aquí está un punto sumamente importante porque vamos a identificar las obras de la carne las cuales muchos no conocían o no conocen y otros si conocen y las dejan hacer y sinceramente una antes de yo cuando comencé aquí en la iglesia una de las cosas que yo no desconocía era la palabra fornicación aunque usted no crea aunque usted no crea muchos muchas personas muchos hermanos desconocen los significados o lo que el señor quiere y no quiere cuando nosotros le hablamos a diferentes personas allá afuera nosotros pensamos que tiene el mismo conocimiento que nosotros tenemos pero no lo tiene y aún así en aquel momento dado yo estaba en conmigración y no lo sabía pero ¿cuál fue mi deber? yo tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo te estoy diciendo aquí que no esto no es ¿cuál fue mi deber? inmediatamente saca la fornicación de encima no, no, no aquí no en este carro en este carro en este camino quien manda es el Espíritu y el alma es que va a pasar por esa puerta y como yo voy a pasar por esa puerta y el pecado te exime de mí los dos no podemos entrar tienen que entrar uno solo es el alma por ende bájate inmediatamente miré por el espejito de la palabra verifiqué espérate no, no, no este se montó y yo lo sabía pero ahora lo sé tan fuera en el nombre de Jesús y aún así dice habla sobre el adulterio habla sobre la fornicación la inmundicia las lascivias la idolatría la hechicería enemitares pleitos cero iras contiendas decisiones decisiones y secciones y elegías y aún yo yo le digo a cualquiera de ustedes a cualquiera de vosotros hermanos que si usted va a esa calle allá afuera hay mucha gente verdad que necesita la palabra de Dios y hay muchos adoradores de ídolos que dicen hoy en día que eso no es malo y usted le dice que eso es malo y le enseña como aquel pez verdad humilde que le decían mira esa es la carne y ahí está el anzuelo y por ahí hay una línea que te va a jalar y vas a aparecer en el fuego ellos dicen que no y le dicen por la palabra por la palabra le enseña idólatra verdad fornicación adulterio dicen que no pero en aquel momento dado orar por ello para que el señor le quite esa venda de niebla y sea salvo porque no es con espada no es con fuerza sino con el santo espíritu que vamos a tener con esta batalla aleluya y aún así dice habla sobre los obesidad las borracheras orgías especialmente las borracheras y muchos dicen ponen como excusa que el señor también tomó vino él creó vino pero ningún lado habla sobre que el señor se metió en borracheras que también repudia a la borrachera y hay personas que dicen sí, 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 sí pero la palabra no está diciendo que no por ende debemos de abrirle los ojos los borrachos no entran lo dicen bien claro las orgías cosas semejantes a estas las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que si practicas tales cosas no heredará el reino de Dios o sea si practicas tales cosas no vamos a entrar por esa puerta angosta no vamos a pasar por ese camino este camino que es estrecho este camino que es un poquito difícil ¿verdad? porque el diablo nos va a enseñar que más adelante lo vamos a hablar un camino bonito bello ¿verdad? bien ancho donde tú puedes cargar de todo pero la realidad es que ese camino no te lleva a la puerta correcta ese camino te lleva a otra puerta que la puerta se llama el infierno el cual existe y es caliente y mucho que ha regresado de ellos lo han contado el señor lo ha dicho y volvemos otra vez para el cuento del pescadito mira ve la carne ve el anzuelito ahí está ¡oh gloria! gloria a Dios el otro enemigo que podemos identificar es el mundo el cual nosotros pensamos ¿cómo va a ser en este mundo nacimos vivimos y morimos? pero este mundo es parte de de los enemigos que nosotros tenemos el señor el señor bien claramente nos dice que se hace amigo de Dios se constituye que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios cuando yo dije cuando yo escuché eso dije ¡wow! o sea no está diciendo que si más o menos para aquí más o menos para allá no, no enemigo punto y se acabó y nuestro Dios es un Dios de una sola palabra él no te dice sí ahora y mañana no él te dice no es que si tú eres amigo del mundo tú no te evitas que no vayas por esa puerta no vas a entrar por ende cuando estaba leyendo el Lucas dice Lucas 1234 porque por donde está vuestro tesoro ahí está también vuestro corazón y todos sabemos que tu corazón es más engañoso que cualquier otra cosa el corazón en la mano es la vida pero el corazón se aferra a este mundo en el cual nos gustan los tesoros las grandes riquezas y dentro de la palabra el Señor nos habla mucho sobre los ricos sobre las posesiones sobre todo aquello que podamos tener dentro de este mundo y lo que habla no es nada muy bonito no digo que los ricos no van a entrar al reino del Señor no porque hay posibilidades pero se le hace mucho más difícil por ende aquí que está afanado en las cosas de este mundo y tener grandes vehículos grandes propiedades grandes tesoros aquí en este mundo no van a entrar a esa puerta porque si pone las cosas de este mundo por encima de Dios al Señor no le va a agradar por ende hagamos tesoros ahí arriba en los cielos donde el ladrón no existe ni el orín corrompe ni tampoco existe nada de aquello que pueda destruir ese tesoro y prevalece por siempre gloria a Dios aleluya también pude leer en Gádatas estoy leyendo rapidito y poniéndolo de una forma momentánea porque quiero entrar con exactitud y profundidad en unos temas el cual son de sumamente importancia y para poder llegar allá quiero identificar cuáles son los enemigos las astucias del enemigo que son tres en Gádatas así en Gádatas 4.3 dice así también nosotros cuando éramos niños que estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo y cuando dice que éramos niños ¿verdad? antes de llegar aquí ¿verdad? a los brazos del Señor a los pies del Señor éramos esclavos del mundo de los rudimientos de las costumbres de que si el sábado tú no puedes hacer esto de que tú no puedes comer carne de que te sujetaban de tal forma que a última hora yo no puedo salir ni de mi casa y el Señor claramente dice que está gozoso en Cristo Jesús ¿verdad? que Él es nuestro Redentor ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él rompió toda atadura con el mundo Él nos hizo totalmente libres y si nos aferramos ¿verdad? a esos rudimientos a esas costumbres a todo aquello que lleva del mundo por diferentes poblaciones nacionalidades o celebraciones el Señor va a decir espérate no, no, no y lo dice bien claro estás poniendo esos rudimientos por encima de mí el sábado yo soy el Señor del sábado ya para eso no es necesario guardar el sábado ¿verdad? porque lo estamos guardando en Cristo Jesús y así sucesivamente por allá por especios dos dos dice en los cuales anduvieron en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de los aires el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¡Wow! la desobediencia eso fue otro punto bien claro que el Señor tocó el que no es obediente por esa puerta no va a entrar la desobediencia es una es una carga un pecado el cual se nos pega y nosotros no nos damos cuenta y si cuando estamos viendo por el espejo de la palabra ¿verdad? tenemos que identificar que está montado en el carro no, no, no bájate inmediatamente bájate a la mía porque cuando nuestro pastor nos indica que nosotros no podemos hacer tales cosas como es la fornicación el adulterio y así simultáneamente las enemistades ¿verdad? los comentarios fuera de lugar entre hermanos ¿verdad? aquello que nosotros decimos porque hay que hablarlo claro eso que estamos pullando al hermano para que quede en enemistad con aquel otro mira, ah, mira fulano o sin embargo haciendo tropezar a los hermanos ¿ves? esas cosas al Señor no le gustan eso está en desobediencia con el Señor el Señor el Señor dice amados unos a otros el Señor dice promueve el amor promueve la unión entre nosotros mismos que seamos unos como es el Dios como es el Padre como es el Hijo Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Santo, poderoso y bueno Gloria al Señor Jesús Santo, Santo, Santo en Santiago 4.4 dice oh, almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera que pues quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y eso lo acabo de discutir anteriormente y ahí lo tiene bien claro ahí tiene el libro el capítulo del siglo no podemos afanarnos con las cosas del mundo seremos enemigos del creador del todopoderoso y el que se mete con Dios ¿qué le pasa? se muere bien claro lo dice el tercer enemigo el diablo el cual voy a hablar muy poco de él porque verdaderamente es el más insignificativo de todos pero no podemos dejar de velarlo porque ni tampoco de ignorar sus mañas ni tampoco porque es una persona es un ser sumamente astuto ¿verdad? mentiroso como dijo el hermano desde el principio padre de mentiras solamente vino a rematar a robar y destruir y si usted no entiende eso ¿cómo se lo voy a explicar? es mentiroso todo ataque del enemigo toda saeta que llegue en contra de su hermano eso es el enemigo tirándolo a usted toda mentira que sale de la boca eso es el enemigo detrás de usted todo aquello que está entre ira contienda división eso es el enemigo detrás de usted el mismo diablo inclusive muchos testimonios han dicho muchos testimonios han dicho sobre diferentes satanistas ex brujos personas que trabajaban para el diablo que le prometieron villas y castillas y a la última hora cuando fueron desechados por el diablo porque el diablo no quería más los quería llevar para el infierno pero por la gracia y misericordia de Dios el Señor los rescató para humillar al diablo porque son personas que tienen promesas con Dios los cuales el Señor ha derramado su bendición y la paciencia y también su salvación y como le dije al principio Dios es un Dios todopoderoso de una sola palabra lo salvó y punto he visto diferentes diferentes testimonios de satanistas que han matado más de 100 personas el brujo que han bregado con diferentes brujerías contra los mismos cristianos y solamente se dedican en la mentira los ataques los pleitos contiendas llevando enemistades entre uno y otro y así el diablo se alimenta verdaderamente el diablo lo que quiere es evitar que tu bendición llegue como dijo al hermano gloria a Dios aleluya su bendición cada vez que aquí se presenta o allá en cualquier iglesia viene un profeta viene un siervo del Señor él le dice el Señor te está contestando tu bendición en el cual tu bendición va a venir viene de camino espera un poquito más y tu bendición va a llegar usted no se cree que el diablo no está viendo de lejos porque de cerca cuando está el Espíritu Santo él de cerca no puede estar cuando está la unción el poder del Señor él no puede estar ahí no aguanta esa presión como decimos en Puerto Rico pero él está bien escuchando de lejos espérate cuando ese hermano o ese hermano salga de la iglesia que le dieron esa bendición de esa información yo lo voy a velar y cuando él deje de orar cuando ella deje de orar cuando deje de alabar al Señor cuando se ponga débil cuando ese vaso que está lleno de ilusión se vacíe por una grieta que tiene en su interior por la dejadez por el cansancio porque la carne es débil porque no nos levantamos de madrugada a orar no hacemos la voluntad del Señor estamos en desobediencia ven como todos estos enemigos se están uniendo para aguantarnos nuestra carrera ahí viene el diálogo pum te ataca con todo lo que tiene y te quita la bendición aleluya bendito Dios aleluya gloria gloria al Señor Jesús aleluya vamos a ver las estrategias a nivel macro que tiene el diablo estos enemigos durante las religiones los diferentes grupos sociales los diferentes grupos donde se reúnen multitudes y quería hablar sobre el Islam una religión ¿verdad? que es increíble porque decimos que el diablo es un imitador un falso imitador y en la Biblia lo dice un embustero solamente vino a robar matar y destruir es enemigo del Señor enemigo suyo por ende porque usted es hijo de Dios o quien aquí ha visto un hijo que tenga un padre que tenga un padre que tenga un enemigo y el hijo sea amigo del enemigo de su padre ¿quién ha visto eso? nadie ¿verdad? de la misma forma es aquí en el mundo espiritual en el mundo con el Señor todo aquel que se pega a lo malo no es hijo de Dios todo aquel que sigue al diablo no es hijo de Dios hace la voluntad de su padre el diablo por ende todo aquel que hace la voluntad de Dios es hijo el hijo de Dios tengamos un islam vamos a ver sobre el islam que es donde donde he visto que muchas religiones falsas doctrinas doctrinas de demonios doctrinas de hombres han acaparado muchas almas y las tienen ciegas las cuales es peligroso porque no nos lastiman a nosotros como tal porque nosotros estamos firmes en la roca en Cristo pero si lastiman el evangelio porque muchos de ellos engañan dentro del evangelio y muchos piensan dame el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y muchos piensan que son cristianos como tal y en realidad no son cristianos son lobos rapazos disfrazados el Señor lo dijo bien claro el diablo se viste como ángel de luz y también sus sacerdotes así que tengamos cuidado por sus frutos los vamos a conocer bien vamos a hablar sobre el islam Mahoma Mahoma es el creador ¿verdad? de esta religión y Alá es su Dios y muchos piensan pero espérate y el islam es una religión sumamente poderosa aquí en la tierra en la tierra porque los cielos y tampoco en la tierra porque el poder de Cristo el poder del Señor sino que es una religión en la cual acaparan mucha gente ¿verdad? ha engañado mucha gente y dentro del islam podemos ver que Mahoma que era una persona analfabeta durante un tiempo creó un libro ¿verdad? que se llama el Corán y cuando muchos expertos han leído este libro dice pero espérate si es una copia mala del viejo testamento muchas de las cosas que aparecen en el Corán son historias del viejo testamento lo único que él viene le cambió los nombres según dice la historia durante 40 días le digo con esto con esa actitud para que tengan conocimiento durante 40 días él estuvo en ayuno y durante 8 horas cada día él entraba en trance botando espumaraje ¿verdad? y le dictaba a unos escribas lo que era el Corán ¿verdad? porque no sabía leer ni escribir sin embargo en la Biblia redacta ¿verdad? registra donde aquellos demonios que tiraban a la gente al piso y botaban espumaraje ¿verdad? eran poseídos por esas personas aleluya gloria a Dios gracias Señor porque me abriste los ojos y verdaderamente podemos ver desde el principio como esos demonios se iban apoderando como el diablo se iba apoderando de esa persona para engañar acuérdense el diablo solamente vino a probar matar y destruir y aún más el dios luna es un dios pagano ¿verdad? que se encontraba en aquella área y él lo escogió entre tantos ídolos que existían por ahí y también uno de los mandamientos ¿verdad? una de las cosas que el Señor repudia son los ídolos y ahí podemos ver como desde la forma micro de lo pequeño que son esos tres enemigos hasta la forma grande como van atraiendo estas religiones un montón de gente oponiéndose al Señor y ellos dicen que no que estamos a favor de Dios que patrocinan el amor que patrocinan la unión entre diferentes ¿verdad? hermanos ¿verdad? que nos amamos unos a otros pero dentro de su libro el Corán dice todo aquel que no es ¿verdad? de esa religión musulmán hay que matarlo no solamente matarlo hay que llevarlo al infierno con sufrimiento los otros días escuché que le pegaron fuego a una persona no solamente le pegaron fuego para matarlo sino que mientras cogía fuego le entraban a Pablo esas son las actuaciones que ellos hacen y es totalmente contraproducente de lo que dice la Biblia porque dice el Señor o sea podemos ver bien claro que esta religión ¿verdad? las religiones los rudimientos nos llevan a otro camino nos sacan del camino estrecho de la puerta estrecha que nos llevan ¿verdad? a reinar los cielos sino estos nos llevan para la puerta de perdición ¿verdad? ¡Vive! ¡Gloria a Dios! sin embargo en esta religión fíjense en esta religión hablan de Jesucristo mire que copia mire como imita dice que Jesucristo es un profeta que anunció la llegada de Mahoma ¡Jaleluya! ¿verdad? sabemos que Juan el Bautista fue ese profeta que anunció la llegada de nuestro Redentor ¿verdad? de nuestro Señor Jesucristo y así como pueden ver que el diablo siempre ha tratado de coger el pón a través de los años con diferentes personalidades ¿verdad? diferentes historias bíblicas y así agapara muchas multitudes ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! hay una religión que se llama la megafísica en budismo que los cuales tiran un giro de 180 grados van oponiéndose al Señor en su totalidad y esta es de Buda ¿verdad? para hacer un resumen ellos creen en la superfe en la concentración igual que la metafísica que si yo cerro los ojos y mantengo mi mente en blanco ¿verdad? yo puedo hacer grandes cosas que hay un Dios dentro de mí que yo tengo que despertar y Señor bendito Dios Dios el Espíritu Santo aquello que tenga el Espíritu Santo está sellado por el Espíritu Santo es parte de Dios y está ahí adentro sí pero no es el Dios que ellos dicen no es un Dios personificado ¿verdad? que es la autopersonalización o que estima ¿verdad? y ellos trabajan con la superfe que todo lo hace uno y a mí me gusta porque le puedo dar un ejemplo ellos son automotivadores yo les puedo dar un ejemplo porque aquí nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos motivamos y la energía el poder la unción y el qué sé yo porque nadie lo puede describir del Espíritu Santo cuando cae aquí nos pone que brincamos saltamos y los dolores se van todo aquello que todas las montañas todos los montes que hubieran llegado por el medio se quitan del medio porque está la unción del Espíritu Santo el Espíritu Santo en sí está manifestando ¿verdad? ¡Vive Jesús! sin embargo esta gente dice en todo momento en todo momento dicen que tú eres tú eres tú estás así en esa condición porque tú quieres despierta ese superhombre que está dentro de ti aquí no dependen de Dios sino de ti de nadie más que tú 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 solamente tú y cuando uno viene a ver espérate se cree se cree el embuste ese y se cree que está brincando cinco de alambre ¿verdad? alambre de puga lo que está pasando es que se está yendo más para abajo más para abajo más para abajo porque aquí el Señor dijo su Cristo dijo sin mí nada podemos hacer con Cristo podemos sustituir sin Él nada podemos hacer no le des pong a tu enemigo y se lo estoy diciendo ahora y aquello que está escuchando viendo por la televisión no le des pong es bien claro si no me cree a mí en cuanto a las informaciones que dan de estas religiones búsquelo estudielo para que usted vea si es o no es así si no es que existe un Dios luna o que si el aplauso la superfe que ellos tienen o la automotivación entre ellos mismos es cierta o no simplemente vean veanlo como ellos actúan vean como ellos predican hay un diablo por ahí que se llama José Luis de tantos sitios que hay para nacer y nace en Puerto Rico en Ponce José Luis ¿cómo se llama él? José Luis Rivera que él dice ser Dios que él dice ser Dios y aún sí ha engañado tanta gente por ponerse su marca los tres seis él dice que no existe pecado que él dice que él es autor de la superfe él dice tantas cosas tantas mentiras ¿verdad? fuera de decir que nosotros lo sabemos pero como en aquel momento que yo desconocía ¿verdad? lo que era la fornicación me pongo a pensar estas personas las cuales son engañadas no saben por eso nuestro deber nuestro deber como cristianos es informarles anunciar este evangelio las cosas nuevas solamente Cristo salva solamente él solamente Cristo y este señor este demonio ¿verdad? dice y manda a tatuar a todo el mundo niñas niños tanto así imagínense como lo vieron hace poco una madre que que estaba orgullosa porque su hija de 15 años 14 años se iba a tatuar a los 13 y aún más cuando ella llegara a su escuelita estaba loco estaba deseosa por llegar a la escuelita para enseñarle a los 13 a todo el mundo por favor en la Biblia dice cuidado de aquello que mutilan ¿verdad? el cuerpo y aún más dice bien claro que el número de la bestia ¿cuál es? 666 señores no sé cómo ellos han sido engañados pero yo les digo sí hermanos nuestro deber es darle el aviso que abran orar por ellos para que abran los ojos y esos diablos tienen sus días contados que aún así la Biblia dice hay de aquel que haga tropezar alguno de mis hijos ¿verdad? es mejor que se ponga una piedra de molino y se la tiran a mal ¿verdad? que se la marre y la tiran a mal pero gracias a Dios porque nos abrió los ojos con nosotros y que no haya caigado no haya caigado llegamos a ser ¿verdad? espíritu de error sobre nosotros ¿verdad? por esto aún así quiero hablar también de los testigos de Jehová otros demonios que también quieren coger el pongo hablan de Dios tienen una Biblia una Biblia sumamente alterada y aún más no reconocen que Jesucristo es Dios y aquel que no reconozca que Jesucristo es Dios no se vista que no va esa puerta estrecha ¿verdad? si no se quita ese ese pecado de encima no reconoce no pone la humildad esa puerta estrecha por ahí no va a pasar ni mucho menos va a llegar al camino llegar a la puerta es una victoria estar estar en el camino que todavía no hemos llegado a la puerta es otra victoria y mejece esa gente que todavía no han llegado ni al camino que tanto les falta oh Dios es misericordia de todos ellos y del mundo ¿verdad? del mundo o no de todos aquellos que viven en el mundo y quitan esas vendas de tiniebla y aún así ellos no creen en el Espíritu Santo ellos no creen ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y lo más que a mí me impresiona es que pentecostales cristianos cristianos que una vez sintieron el Espíritu Santo que sintieron esa piquiña que sintieron ese ¿verdad? el poderío del Espíritu Santo se han ido a los testigos de Jehová y dicen y afirman que el Espíritu Santo no existe que una fuerza activa ¿cómo puede ser eso? verdaderamente ese espíritu de error ha entrado en ellos y ha entrado en ellos ¿usted sabe por qué? por la desobediencia porque el Señor le ha dicho ve por este camino estrecho angosto y Él dice no y no voy por la ancha no no hijo mío te voy a llevar de la mano este camino mira la puerta allí no corras mucho sino con calma a tu paso de aquí a allá despojate de todo eso línteate santifícate hasta cuando llegue a la puerta Él te pueda decir entra buen siervo gloria a Jesús pero sin embargo aquellos que se niegan a obedecer el Señor le envía un espíritu de error y que encuentren el camino en los cuales no lo van a encontrar gloria a Dios aleluya santo, poderoso y bueno hay algo que es bien impactante porque ellos tienen una Biblia ¿verdad? aunque es alterada pero la tienen y ellos dicen que no existe un infierno como yo le tengo miedo al infierno y aquí dicen que si hay infierno yo me voy para allá que allá no hay infierno entonces yo me pregunto como allá no hay infierno el Señor irá con un montón de agua apagará el infierno porque allá no hay infierno dejará de existir el infierno por eso ¿verdad que no? el infierno está y fue creado para el diablo y sus ángeles lo dice bien claro y aún más hay otro lugar ¿verdad? que es el lago de fuego que se que se dan lanzados el diablo y sus ángeles y todos aquellos que lo siguieron por ende en su propia Biblia aparece y aún así ellos lo quieren ignorar y muchos de nosotros le decimos pero espérate entonces yo voy a leer la Santa Escritura de una forma y le voy a creer a una y a otras no porque ellos creen en Jehová si pero no creen en Jesucristo no creen en el Espíritu Santo si están negando a uno están negando al otro si dicen que no hay infierno están teniendo a Dios a Jehová como mentiroso porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el infierno hablo de él pero el Señor tenga misericordia en todos nosotros gloria al Señor Jesús aleluya santo poderoso y bueno bendito Dios quiero terminar con esto verdad porque es impresionante sorprendente para muchos sorprendente para aquel pescado verdad aquel pescado que él no sabe lo todo un ateo el tener que chuparse a la palabra el tener que escuchar la palabra el tener que aceptar la realidad de que el mundo fue creado por Dios de que aquí no hay ninguna hoja que no carga sino es por Dios que todo 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 si no es a través de nuestro Señor no no va a existir no se va a mover no no imagínense dice todo lo que respire alabe a Jehová y aún así las plantas los animales todos alaban a Jehová y sin embargo hay algunos de nosotros que somos más animales que los animales que no alabamos al Señor y hasta hasta me me sorprende porque hubo un momento dado registra la Biblia que hubo un burro que habló un burro que habló y y aquel a aquel pez verdad que dice que Dios no existe a aquel pez dice como hacen que un burro ahora tú te vas a creer esos cuentos y yo digo porque no porque no puede hablar si el Señor lo dijo y además cuantos hombres no hablan como burro si un burro habló como hombre cuantos hombres no hablan como burro son muchos más los hombres que hablan como burro que burro que habló como hombre verdad gloria a Dios aleluya y eso sorprende a todos sorprende a aquellos que no creen pero el que creen en Cristo Jesús no lo sorprende porque sabe que vida es verdad y el propósito por el cual sucedieron todas estas son cosas aleluya a mi me gusta cuando leo que nuestro Señor Jesucristo durante sus tres años verdad que estuvo aquí en la tierra predicando el nuevo evangelio llevando rescatando verdad poniendo en amistad a todos los hombres porque el hombre estaba en enemistad con Dios y el fue el que nos puso en amistad nos hizo hijo de Dios nos injertó verdad a ser hijo de Dios como el diablo en diferentes ocasiones trató de coger el pompón en él y yo me río porque inmediatamente que Jesús en el diablo no daba más que un paso para montarse para donde tú vas apártate de mí Satanás y así que lo pudo ver cuando se le metió a Pedro y le dijo Señor pero no vayas para allá porque aquí te van a matar bendito Dios ¿qué pasa Señor? no, 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 no vaya no pero el Señor le dijo te reprendo Satanás apartate de mí me eres tropiezo verdad porque porque nosotros estamos pensando en las cosas del hombre y donde tenemos que estar pensando en las cosas del Señor en las cosas de ahí arriba porque todo esto va a perecer todo esto se va a ir y nuestra meta es aquella puerta nuestra meta es ir para donde diga el Espíritu pase arriba no para donde diga la carne y el Señor le dijo bien claro aquel que trata de preservar su vida la va a perder y aquel que la pierda por causa de Cristo la va a ganar va a tener vida eterna por ende el camino es angosto la puerta es estrecha y tenemos que despojarnos de todo eso lo sacó lo identificó inmediatamente y lo sacó de forma rápida y no tan solo eso aún así el encarcel Miguel verdad cuando estaba disputando por el cuerpo de Moisés el mismo diablo se le presentó para quitárselo que iba a hacer el diablo con el cuerpo de Moisés solamente Dios sabe verdad pero según registra la Biblia ni mismo Miguel que tenía el poder verdad para derrotar inmediatamente no salió palabra palabra ociosa verdad verdad en contra de él simplemente dijo te reprendas y cumplió con el motivo de esconder el cuerpo de 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 Moisés que es lo que quería Satanás cuando cuando registra la Biblia que no habló palabra ociosa que es lo que entendemos que Satanás trató de hacer trató de hacer que el encarcel Miguel pecara que pusiera palabra verdad ociosa en sus labios que hiciera un acto en cual Jehová haya dicho no solamente tú vas a traer el cuerpo va bien y nada más y sin embargo aquel profeta que el señor lo mandó para una misión y aquel otro profeta que después de viejo se metió en busteros se le metió el diálogo el diálogo cogió se le montó cogió y le dijo no mira si Jehová mi Dios me ha dicho esto y lo otro vete y ponga a mi casa y sin embargo Dios se le dijo no coma ni beba sino vete por un camino y regresa por otro que fue lo que le pasó a ese profeta por donde desobedecerle al señor murió en el momento y el diálogo se le montó cogió con con este otro profeta y así podemos ver como nosotros podemos identificar imediatamente de forma rápida cuando el diálogo se nos quiere montar cuando el pecado se nos queda apoderar de nosotros cuando algo ¿verdad? que no está a tono con el señor a la voluntad de Dios se quiere montar y nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a decir de forma rápida inmediata no, 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 no esto no es así nosotros vamos para la puerta angosta para la puerta ¿verdad? donde está ese camino angosta la puerta estrecha y por ahí vamos a pasar gloria a Dios aleluya santo, poderoso y bueno aún así Pedro cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel ¿verdad? siervo de uno de los sacerdotes el señor le dijo espérate Pedro esto no es así inmediatamente y le dijo no, esto no es con espada no, 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 no en estos últimos tres años ¿dónde tú has estado conmigo? y el diablo quería coger el pón con Pedro nuevamente pero sin embargo Jesucristo no le dio pón en ningún momento aún cuando estaba en la cruz Calvario cuando estaba ¿verdad? peleando la bendición cuando aún estaba peleando contra Satanás muchos dicen muchos expertos dicen que todos los demonios todos los demonios que están sueltos por ahí fueron ese día a tratar de impedir que Jesucristo lograra su cometido pero aún así estamos hablando de todos esos demonios todos esos ¿verdad? que se metieron dentro de los romanos dentro de los judíos mismos ¿verdad? estamos hablando de gentiles ¿verdad? y los judíos los romanos eran los gentiles los judíos los judíos todos aquellos que impedieron que el Señor terminara esa carrera ¿verdad? con una forma gloriosa que lo torturaron le cubrieron aún así le hablaban todas esas palabras y el Señor inmediatamente que terminó todo le dijo al Padre Señor no le tome en cuenta este pecado no le dio break para que el diablo se montara en ningún momento con esto termino hermano Dios le bendiga hasta aquí parte ya saben no le den po al enemigo Señor le bendiga ¿quién vive? ¡vivo! y a su nombre y la iglesia gloria a Dios aleluya gloria a Dios te bendiga Dios bendiga el hermano Tenis amén hay un montón de gente hermano leyendo la Biblia y no entiende ni otra como dice el puertorriqueño ni papa la Biblia no es para leerla la Biblia es para escudriñarla si usted quiere saber de la verdad usted escudriñe la Biblia entonces va a escudriñarla no para contender tampoco va a escudriñarla para edificar si usted edifica aquel que usted le va a hablar amén claro que a los demonios turban a la gente fíjese y el diablo turba a la gente y es nuestro enemigo alabados en nombre del Señor Pablo escribiendo a Pedro algo que le voy a decir aquí de lo que el hermano está hablando porque usted lo oye todos los días la gente quiere conocer la verdad hermano no me diga que usted vino aquí cuando vino la sabía toda gloria a Dios nadie que entró por esa puerta que no conocía a Cristo sabía de Cristo había oído hablar pero no lo conocía amén no lo conocía ahora cuando se metió con Cristo y empezó a escudriñar las escrituras y empezó a buscar de Dios Dios empezó a revelarle todas las verdades porque a la iglesia a la iglesia Dios le va a revelar todas las cosas todo no le va a escuchar nada la iglesia la sabe toda estoy hablando la iglesia que está buscando el Señor sabe que está afirmado en Cristo Jesús que es el ancla amén y tiene la promesa del Espíritu Santo en ella y porque tiene el Espíritu Santo Dios les revela todas las cosas pero fíjense bien la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 14 que el hombre natural el hombre carnal el hombre de aquí abajo aunque quiera conocer a Dios hermano no lo va a llegar a conocer estoy hablando del hombre carnal porque dice la Biblia ahí que lo que nosotros le predicamos y le enseñamos para ello eso le es locura esto es lo que tiene que buscar la Biblia ahí está 1 Corintios capítulo 2 14 y sigue leyendo esto es una locura nosotros somos la gente más loca ¿sabe? creer en Cristo crucificado bueno lo crucificado como enseñamos la palabra lo crucificado con debilidad y flaqueza pero resucitó con poder y gloria alabados el nombre del Señor el que quiera conocer a Dios no lo va a conocer con su propio pensamiento por eso usted ve que mucha gente que se convirtieron en los 20 costales que hoy han sido engañados como decía el hermano ahora son textivos de Jehová o cualquier otra religión creciendo en gracia o lo que sea fueron engañados hermanos porque nunca conocieron al Señor nunca lo conocen estuvieron con nosotros pero no eran nosotros y nunca lo conocieron la Biblia dice que se lo hubieran conocido no lo hubieran crucificado ¿verdad? pues si hubieran conocido a Cristo no lo hubieran dejado ¿alright? ahora mire bien hay doctrina de demonios y la gente está siguiendo la doctrina de demonios porque cuando usted quiera acomodar lo espiritual de acuerdo a lo que dice la Biblia a lo espiritual usted va a entender que lo que estamos enseñando y predicando ningún que quiera vivir para la carne o quiera vivir para el mundo o quiera vivir para sí va a recibir revelación de Dios ¿alright? gloria a Dios aleluya solamente lo que quieran vivir en el espíritu como decía Galata capítulo 5 andar en el espíritu y no satisfacar los deseos de la carne dice Romano capítulo 8 Dios se le va a revelar al que lo busca porque dice el que me busca me encuentra el que toca yo le hablo y el que pide yo le doy pero el diablo va a estar ahí detrás para confundir a la gente que no se someten a la palabra de Dios que no quieren obedecer a Dios y a eso que no quieren obedecer a Dios automáticamente la Biblia dice que Dios le manda un espíritu de Satanás del diablo que ven en los turbes así dice la Biblia por cuanto no quisieron conocer el amor de Dios no quisieron la gracia tú sabes lo que es gracia ser salvo por gracia no porque tú te lo mereces Dios nos salvó porque nos ama ahora mire voy a terminar con esto dice Pedro en el capítulo 3 versículo 16 casi en todas sus espíritus hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indocto e incontantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición tuercen las acomodan a la manera de ello amén y Pablo que escribió tantas cosas en las espírituras esto lo dijo Pedro la gente que quieran vivir a la manera que ellos quieren que ellos quieran vivir en la santidad de Dios pues van a coger las escrituras y se las van a acomodar a su manera amén y el diablo se va a gozar con ellos y ustedes lo ven hermanos que tienen grandes iglesias yo no yo voy a decir como dijo el hermano Hernando Torre a muchos de nosotros no nos invitarán allí verdad hermano nunca a predicar ok pero el día que nos inviten usted no puede vender la palabra Dios no se vende con nadie puede ser que te hagan como lo hicieron a Pablo a lo mejor te echan a piedra a lo mejor te meten fuego como que ellos me están cogiendo a estos hermanos allá en África en todos estos sitios y los prenden y lo están matando y le están cortando el cuello amén pero tú no puedes negar y hablar la verdad de Cristo porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre cuando tú conoces a Cristo verdaderamente tú eres libre el que anda por ahí todavía como decía el hermano ignorando las escrituras ignorando la verdad pensando que va a escapar por un engaño de Satanás amén siguiendo un hombre y doctrinas falsas y no seguir a Cristo en aquel día va a conocer ahora no lo conoce pero en aquel día va a conocer la verdad 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 en aquel día van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor aleluya que bueno Señor que es el amo es el que manda es el jefe es el primero es el postrero amén es el que hizo el cielo y la tierra es el que vino a salvarnos Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios y aunque el diablo no quiera el diablo no quiere ¿verdad? doblar la rodilla ahora pero mi biblia dice que en aquel día toda rodilla se doblará aleluya y confesará oiga eso de su boca va a salir aleluya los demonios van a tener que decir Jesucristo es el Señor todos esos afeos por ahí que no quieren creer que Cristo es el Señor en aquel día van a tener que confesarlo todos esos demonios que dejaron el cielo y dejaron su moral van a confesarlo el mundo entero tiene que confesarlo porque de su boca va a salir voluntario quiera o no quiera la vida lo dice así toda rodilla se le gritará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para el diablo no le gusta que se le diga eso pero hay que hacer decirlo amén ese día aún un poquito que debe venir no va a tardar así que no te deje dominar no coja raíz no deje que el diablo se monte yo lo dije los otros días si el diablo quiere que albarga que que albargue a cuero pelado siga parejo aleluya no deje que el diablo yo no sé porque hay gente dentro de la iglesia que se le van a usar como dijo el hermano se le van a usar como se le va a usar Pedro ¿ok? ¿cuántas veces se le va a usar Pedro? ¿una vez? ¿muchas veces? todavía en Galatas capítulo 2 sin darse cuenta allí estaba metiendo las patas ya que no se le va a dar cuenta él sabía lo que hacía hermano ¿ok? lo que no quería quedara en vergüenza con los demás hermanos que llegaban de Jerusalén cuando nosotros nos toca predicar la palabra hermano va a doler va a cortar y a la gente le va a caer mal aleluya pero si se quieren salvar tienen que entrar por la puerta gloria a Dios Dios te bendiga Dios bendiga el hermano de él amén Dios bendiga a toda la iglesia del Señor si alguno desea la oración el altar está ahí antes de irnos todavía es temprano yo trabajo mañana usted trabaja